Y comenzamos recibiendo a un joven talento que es cantante, compositor, productor musical y por muchos años la voz principal de León de Judá, Jaime Barceló. Entra por aquí mi amor, que hace mucho no te veo. Qué lindo verte. Una bendición, gracias. Y entrate ahí. Oye, qué difícil decirle a él Jaime Barceló cuando por tantos años fue Jaime de León de Judá. Sí, señora. ¿Cómo haces el switch ahora o te quedaste con el León? Mira, aunque a la gente le resulta un poco complicado, yo nací Jaime Barceló. Yo pienso que es algo tan sencillo como volver a lo que tú eres. Muchas veces las luces, los escenarios cambian un poco la esencia del hombre. Y si algo maravilloso tiene que me llame Jaime Barceló es que vuelvo a mi esencia, a lo que nací, al Jaime que tú conociste. Perfecto. Tú eres chulísimo, siempre lo has sido. Y en tu mejor momento pasó algo, ¿verdad? Que a veces no nos gusta recordar momentos o situaciones difíciles en la vida, pero que nos sirven de grandes lecciones y algo, uno aprende de eso. Los momentos te hacen fuerte. Hoy compartía con una gente en la radio que hay gente que no se atreve a enseñar sus cicatrices, y yo utilizo una palabra extraña porque todavía supuran. Cuando tú tienes una cicatriz sana es parte de donde caminaste, es parte de lo que eres. Mira, he estado allá a Meladí un día jugando baloncesto, esta Meladí es parte de nuestra vida. Recordémosle a la gente que en ese momento dado que tú estabas bien pegado, andabas con un pana, el pana tenía marihuana, a ustedes los cogieron, tú eres hijo de padres que son pastores. Y te sacaron del medio que te gustaba a la solta por cuántos años. Wow, mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Más de cinco años? Estoy fuera de la música hace diez años. Ay, santo padre. Yo recuerdo el día, el día que ocurrió el suceso este... Ese corazón se te debió estar ido veinte veces y tú volvías y lo metías. Eso fue en febrero del 2007, yo pedí mis exámenes para ser mi abogado ese día. Pero fue ese día diez minutos después. Febrero del 2007 salí con un no causa de la famosa regla seis, y en febrero del 2011 estaba levantando mi mano como abogado. Es parte del plan de Dios en la vida de uno. No es que Dios te escoge para tú caerte, es que si tú te caes, Dios te escoge para mostrar cómo te puedes levantar. Es que hoy en día yo estoy hablando con un hombre que de esa lección aprendió algo divino y eres un abogado, eres un licenciado, cantante, compositor y todo se te sigue sumando. Yo creo que Dios es bueno, Sonia. Nosotros que hemos caminado un tiempo por aquí, como yo sé que tú lo has hecho... En este medio masoquístico... Es bueno que siempre llegue un momento que podemos reconocer la mano de Dios en nuestras vidas. Definitivamente. Y en diferentes niveles, unos con más dolor, unos con más alegría. Pero es parte de la vida. Que reconocerlo. A todos nos ha dolido algo en un momento dado y como tú dices, un dolor más fuerte, otro más fluido. Pero el dolor es dolor y si no lo... si no lo vives, es porque estás muerto. Ay, Dios mío. Oye María, palabras complejas. Filosofando. Ahora vuelves a la música, ¿qué nos traes? Mira. Porque creo que es algo en grande que incluso vas a estar en algo de una película. Cuéntale tú a la gente, porque yo estoy confundida contigo. Mira Sonja, yo lo veo como... y lo he tomado casi como un eso, lo hago en una excusa de Dios para volver a la música. Toma. El 6 de agosto se estrena en los cines. ¡Aquetejate! Ya hablo de cines. Se estrena en los cines una película que se llama The Prodigal Son. Es una película... Que en español es El Hijo Prodigo. Ahí estoy, he hecho una transleta. Cualquier parecido con mi vida es pura coincidencia. Ay, Dios mío. Creo, ayer tuvimos la oportunidad de ver El Private Screening, y es una película maravillosa. ¿Ahí estamos viendo? Es la historia del Hijo Prodigo, no en la época de Jesús, con las ovejas, no. El tipo cogió medio millón de pesos, se fue para Las Vegas, y se desarrolla la historia del Hijo Prodigo en el 2015. Creo que es una historia maravillosa. Y sobre todo, una historia que como yo puedo marcar y hablar con las cicatrices de mi vida personal, la trama de la película proyecta la misericordia de Dios de una manera que no estamos acostumbrados a ver. Y eso es maravilloso. Que si es maravilloso tu historia, tú puedes escribir un libro. Cuando ya tú puedes hablar de tus momentos difíciles... Y mira cómo lo vas a hablar ya con ese temple y esa tranquilidad. ...y hablarlo. Es de bendición a otras personas. Hay tanta gente que está viendo la televisión ahora y está pasando por situaciones pensando que el mundo se acabó, que ya no se puede levantar, que todo está perdido. Y es mentira. Es una falsedad que tenemos. ¿Por qué? Porque vemos gente en nuestro ejemplo. Mira Soña, mira Jaime, mira gente que se ha levantado y que han salido de momentos peores. Y es un tiempo de la gracia de Dios. Si algo es necesario que sea proclamado, ya no es la religión, ya no es que la gente salga buscando a correr a una iglesia, es que la gente acepte el amor de Dios. Ese es el propósito. Y tú no solamente has aceptado el amor de Dios, sino el de una mujer. ¿Por qué tengo enterado que eres ya un hombre casado, que en aquellos tiempos eras bien soltero y álgare Toshky? Me vieron la mano izquierda. Es que estoy casado. Es una época maravillosa de la vida. Ya han pasado tantas cosas desde la última vez que te vi. Pero... ¿Tienes hijos? No todavía. Pero estoy loco por tenerlo. Estoy esperando. ¿En serio? Dios ha transformado mi vida de tal manera que uno puede ver el fruto en el día de hoy. No solamente en los medios, sí, música, canciones, conciertos. Hay algo más que es cuando Dios opera en la vida del hombre. Y el resultado es una vida en paz con Dios. Es una vida de sentir y vivir el favor de Dios. No de hablarlo y proclamarlo y después seguir en la misma vida. De vivir el favor de Dios. Jaime Barceló, De Vuelta a la Casa. Es tu producción discográfica. Brevemente, porque sabes cómo es el tiempo en la televisión. Háblale a tu público. Es mi vida plasmada en un disco. Enamóralos otra vez. Es mi vida plasmada en un disco. Yo entiendo que los adoradores y los compositores que son fieles a su trayectoria tienen que plasmar con su bolígrafo dónde están parados. ¿El sencillo se llama? De Vuelta a la Casa. Ay, ay, ay. Eso que escuchas por ahí. Fíjate, si algo te puedo prometer en este disco es que no escribí ninguna canción, ni hice ningún tema ni para que fuera escuchado por la gente ni para que fuera un éxito radial. Y tengo fe de que lo va a ser. Plasmé mi vida. En este momento de mi vida, después de 10... Lo hiciste para ti. Después de 10 años fuera de la música, van a ver quién es Jaime Barceló. Yo, con la música de León de Judá, grabo toda mi banda al máximo, pero soy yo. O sea, que tú mantienes amistad con todos los muchachos que trabajaron contigo por muchos años. Qué rico. Tomaron parte en la grabación de esta... Sí, cada uno está en su faceta diferente. Unos son padres, otros son ministros, otros... Cada uno está trabajando en su área. Oye, 10 años, o sea, una década, en una década pasan muchísimas cosas. Yo de corazón te deseo lo mejor. Te conocí en tus comienzos y ahora te veo renovado. Y te, de verdad, te envío mil bendiciones. Y que las tuyas sean repartidas por el mundo entero. Y que todo el mundo haga lo que le plazca. Y los haga sentir como te sientes tú, que te sientes feliz. Y eso es contagioso, mi vida. Aquí a la orden siempre. Nos vamos a una pausa y regresamos ya mismito con Mario. A todos los abrazos, no importa.